Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez a mi canal. Ya sé que van a decir qué onda con esta que trae la misma ropa, pero obviamente este día decidí grabar dos videos o probablemente varios videos porque tengo tiempo libre, entonces dije sí, ¿por qué no? Hagámoslo. Esta vez, como pueden ver, decidí limpiar mi colección de maquillaje, sacar productos que la verdad ya no utilizo y por más que lo intento, no los puedo utilizar porque no me gustan, no me gustan para mi piel. Así que entonces, empecemos con este video. Bueno, pues aquí tengo todos los productitos que decidí sacar de mi colección de maquillaje y voy a empezar por estos, que eran unos rubores que compré en una paleta de ELF hace muchísimo tiempo, bueno, no tanto tiempo, pero sí ya tiene algún tiempecillo, que era esta paletita que está súper sucia, ya lo sé, que se llama E-Lips Fuzzle y trae sombras, espérenme, ahorita se las muestro. ¡Oh! Trae sombras, muchísimas sombras y trae eso que eran mis rubores y me gustaban bastante, la verdad no son tan feos, ¡ay Dios! pero no, la verdad es que ya no me gustan, están rotos y pues va y se van a la basura. También otro producto que decidí sacar es este, que es el polvo de tango, que lo decidí pasar aquí a este empaque que era de Old Flame. Y ya saben que este polvo de tango lo detesto porque tiene un olor súper horrible, esto tiene un olor a pies y dije, te lo pones en la cara y se va el olor, pues sin problema, ¿no? pero no, esto lo llevas todo el día oliendo a pies y dices, ¡Wow! ¿Qué tal si alguien me da un beso? o bueno, o sea, te saluda de beso y le llega el olor, ¡ay qué desagradable! Entonces, esto también se va directo a la basura. Otro producto que voy a sacar va a ser este de Bisú, que es, según era un iluminador, que se llama Rayes de Sol. Es un tono muy bonito y como ven se me rompió, ¡genial! Pero la verdad es que yo no lo uso, no sé, no me gusta, tiene muchísimo brillo, miren. Sí, es un tono bonito, pero no, a lo mejor para unas pieles mucho más morenas que yo, esto se vea increíble, pero a mí no me agradó para nada. Otro producto que voy a sacar es este corrector de la marca Clean Color, era de Rolón, ya no tiene Rolón, no sé si ahí se alcancé a ver, pero el tono, el subtono de esto o el tono de esto es rosado. Esto es súper horrible, a lo mejor como precorrector dijeras, bueno, me puede ayudar. No, el corrector se me mete en mis líneas de expresión horrible, se ve pastoso, no, se ve súper súper feo, entonces pues ya bye bye, le he dado muchísimas, en verdad muchísimas oportunidades, tenía que apretarla hasta morderle para que el producto saliera, ya que el Rolón fue, pasó a mejor vida, entonces decido mejor ya sacarlo. Otro producto que voy a sacar de mi colección de maquillaje es este crayón de la marca Jordana, y este lo decido sacar porque la verdad ya tenía muchísimo tiempo conmigo, y como pueden ver tampoco le di el uso necesario. Y es que esto, al ponérmelo en los labios, me sacaba plieguesitos, como así me los estuviera exfoliando, así me sacaba estos pellejitos más bien. Entonces, pues no me gustaba, entonces por eso no lo usaba, y ahora decido sacarlo porque no tiene chiste que lo tenga guardado, solo quita pues lugar, y pues definitivamente estoy tomando la conciencia de no comprar cosas, que la verdad no voy a usar, entonces hay que pensarlo dos veces antes de comprar, porque sobre todo, miren, yo sé que ahorita se necesitan muchísimas cosas, que hay gente que necesita más ayuda, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, no hay que comprar por comprar, pienso bien, hay que hacer compras inteligentes antes de ir y comprar. Otros productos que voy a sacar son estos de la marca Avon. Este tiene un olor muy desagradable, no es solo eso, este... Sí, sí, es eso. Huele muy... Tiene un olor muy, muy feo, huele como a lápiz, no sé. No me gusta y la verdad es que también ya tiene mucho tiempo conmigo, y por eso se va igual que este, ya tiene mucho tiempo conmigo. Me gustaba porque era súper pigmentado, miren. Pero pues ya, igual se va. Igual otro labial que compré es este, que compré, que se va. Como ven, este está más, mucho más nuevo. Y este me encanta el olor, huele a Pepsi, pero el tono no es lo mío, y por más que lo he intentado usar, pues no. Igual otro labial de Avon que se va es este de la línea mate. Este me encanta, el tono, todo. Pero vean lo que le pasó, lo intenté arreglar, y creo que lo empeoré porque tiene hasta partes negras de cuando lo comí con el encendedor. Definitivamente lo mío no es reparar. Así que este también se va. Y sí, la verdad es que el tono me encantaba, es en el tono Ador... 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 Adorning? Love? Algo así. Y me gustaba bastante. Otro producto que se va es esta base, la Infalible Stay Fresh. Esta, la verdad, está nueva, no tiene ni tres meses que la compré. Y como pueden ver, es un tono mucho más oscuro que mi piel. Entonces, por eso decido sacarlo. Esta probablemente sí se la dé a alguien que la quiera, la regalo, y pues no tiene mucho tiempo, entonces no le veo el problema. Otro labial que voy a sacar es este de Bisú, en el tono 36. Ya sé que van a decir qué onda con ese labial, pero mi hija probablemente lo haya agarrado y yo no me haya dado cuenta. Perdón, es que tenía hasta un pelo. Y este lo voy a sacar, sobre todo porque ya no me dio confianza a usarlo. Como ven, en la punta se ve un tono y en el resto de la barra se ve otro. No sé por qué. Era de mis tonos favoritos, es el número 36 de Bisú, pero pues definitivamente no lo iba a usar así. De hecho, un día sí me lo quise poner y se veía horrible, así se sentía feísimo, tiene un olor... Tiene un olor horrible, entonces decidí mejor sacarlo de mi colección de maquillaje y que me... para que no me vaya a causar una... algún problema en mi boca. Otros productos que he decidido sacar son estas BB Creams. Esta es de L'Oreal. De hecho, esta no tiene mucho a detener como por aquí, pero la verdad es que me doy cuenta que las BB Creams no están hechas para mí. No tienen lo que yo busco, use piel grasa y la verdad, por lo menos estas dos, a mí no me controlan la grasita ni nada por el estilo, entonces estas las voy a tirar o probablemente las regalen, no sé, porque tampoco tienen como que el tiempo... Esta sí, sí ya tiene bastante tiempo, entonces probablemente la tire. Otro producto que voy a sacar de mi colección de maquillaje es este primer de Prolux. Esto no sirve para absolutamente nada, solo es un adorno, según es como tipo aciliconado, pero esto no minimiza poros, esto no matifica, esto no nada, parece que te estás echando gel y ya. Entonces esto se va a la basura, directito a la basura, esto no sirve para nada. Otro producto que voy a sacar de mi colección de maquillaje es esta base, es una foundation, el logo se me hace como tipo Kat Von D, esta me la regalaron en la tienda de Don Ángel, pero he tenido muchos problemas con mi piel y ni siquiera la he abierto, la verdad. Entonces, según ellos me dijeron que se adapta al tono de tu piel, la verdad es que yo no le voy a dar la oportunidad porque no me gustaría que se me llenara la cara de acné, porque les digo, ahorita tengo muchísimos problemas con mi cara, entonces mejor así lo dejamos, entonces decidí no usarla. Otro producto que voy a sacar de mi colección es este lapicito de la marca I.M. que es en un tono, como pueden ver, cremita, pero miren, ahí se ven, sale crumoso, se ve súper feo, o sea, te hace una textura, para la línea del agua no me servía, se me batía todo, no sé, está súper súper feo, no sé si el mío venía en mal estado o así sea este lapicito, así que no me costó caro, pero la verdad no lo volvería a comprar. Otro producto que no volvería a comprar y que me pasó algo muy malo desde que lo compré es esta pomada de Clean Color, es según para las cejas, pero esto está completamente seco, miren, ni siquiera se mueve, o sea, esto está horrible, pues no, la verdad no tenía mucho tiempo con ella cuando me di cuenta que ya estaba seca y la verdad no tiene chiste de quererla revivir, me costó como 15, 20 pesos, así que, pues también se va a la basura. Otro producto que voy a sacar es este blush de la marca Amoret, yo lo compré en Arabella igual, pero miren, está completamente roto, esto no me dura en las mejillas, se ve feo, sale porchoso, no sé, no me gusta tampoco. Otro producto que se va completamente a la basura es este corrector de, este corrector, este rubor de Jordana, me gustaba bastante pero ya tiene bastante tiempo conmigo y ya no tiene chiste que lo siga guardando y otro producto que igual se va es este delineador de la marca Benefit, ya casi no tiene pero desde que lo tengo esto está seco, está horrible, no pinta, sale nada más como akurumos, ven, o sea no, esto está feísimo, jamás lo compraría en su tamaño normal, jamás. Y ya por último sacaría esta base de la marca Level, yo la tengo en el tono Claire 4, o sea es un tono súper mega claro pero aparte no me gusta, lo intenté mezclar, lo intenté usar sola y con un polvo más oscuro, esto se ve súper horrible, me hace, como que nunca se me termina de acentuar en el rostro, no, esto la verdad no me gustó para nada, estoy súper decepcionada porque no recuerdo cuánto me costó pero también ya tienen tiempo conmigo así que, así que mejor se va. Y pues gracias por pasar una vez más a mi canal, espero les haya gustado estos videos, disculpen, creo que mi blusa se ve bien arrugada, es que traía a mi bebé aquí y pues la chicharra toda. Pero bueno, espero ya este video les haya gustado y si les gustó no olviden regalarme un like y si eres nuevo te invito a que te suscribas, yo les mando un besote y recuerden Fuerza México y nos vemos hasta la próxima. Bye.